Hola, soy Johanna Duerget, gracias por la sintonía en nombre de todo este maravilloso equipo. Damos inicio a la jornada informativa de 4R de Noticias Regionales. Es miércoles 7 de abril 2021 y estos son los titulares de hoy. Obras Públicas sortea 14 obras medianas y pequeñas que ascienden a 163 millones de pesos para Monteplata y Sánchez Ramírez. Inician las clases semipresenciales en 48 municipios del país. Aguaceros Dispersos por Sistema Frontal mantiene a varias provincias con alertas y avisos meteorológicos. La Dirección Nacional de Control de Drogas incauta 217 paquetes de presunta cocaína en costas de Asua. Y en las deportivas, gran pesar en la sociedad dominicana debido al fallecimiento de Jack Veneno, el más grande representante de la lucha libre en el país. Iniciamos las informaciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con la presencia del ministro ingeniero de línea Asunción, celebró el séptimo sorteo de 14 obras de infraestructuras medianas y pequeñas, construcción, reconstrucción, caminos vecinales, pavimentación y asfalto de calles y contenes para beneficiar a las provincias de Monteplata y Sánchez Ramírez con una inversión superior a los 163 millones de pesos. Luis Villaverde nos preparó la siguiente historia. Durante el acto, el ingeniero de línea Asunción aseguró que las obras, además de llevar soluciones puntuales, vienen a dinamizar la economía de esas zonas. Sostuvo que es de interés del presidente Luis Sabinader que en estos tiempos de pandemia se acuda a la solución de las necesidades de la población. Entre las obras sorteadas figuran, además de la reconstrucción de calles y contenes, la edificación de canchas y cuarteles policiales y militares. Asunción indicó que con los sorteos realizados por el ministerio han participado más de 14.000 ingenieros. Dijo que en este se beneficiará a las provincias de Monteplata y Sánchez Ramírez. Participaron 1.143 oferentes entre firmas de ingenieros, arquitectos y empresas constructoras del sector MIPIMES. Y es que contribuye a dinamizar la economía de las comunidades en donde se harán de construir estas obras generando empleos. Es decir, algo tan importante y que al que el presidente le ha prestado tanta atención y de tanta significación, especialmente en un momento como el que vive República Dominicana y el mundo afectado por esta pandemia del COVID-19. Asunción del INE explicó que las obras deben ser ejecutadas con celeridad, pero cumpliendo con los parámetros de calidad. Entre los ganadores de las obras sorteadas figuran constructora Galmet, Fausto Mariñez, Damaris Moreta, para la reconstrucción de la calle El Desvío del Sector Caralinda de Monteplata por un monto de 7 millones de pesos. Además, la calle Chirino, cuyos ganadores fueron Alphix SLR, Rafael Gómez y Heidy Domínguez por un monto de 20 millones de pesos. Para 4R de Noticias Regionales, Luis Villaverde. A casi un año de estar impartiéndose en el país las clases a distancia por la pandemia del COVID-19, las aulas empiezan a tomar su curso tras el reinicio gradual de la presencialidad. Chuberkis Guante con los detalles. ¡Hola! ¡Buenos días! Tras casi un año de clases a distancia producto de la llegada del COVID-19 al país, fueron recibidos con alegría cientos de niños en los municipios de Altamira, Guananico y Tamayo. Hoy estamos de fiesta porque la Reionar 11 está haciendo lo que es su lanzamiento de vuelta a clase con alegría en los municipios de Altamira y Guananico. La verdad que nosotros pues nos sentimos más que contentos en este día. En estos momentos nos sentimos muy satisfechos, muy alegres, porque nuevamente retorna la docencia a las aulas. Después que nos llamaron a regresar al centro, los niños siempre han estado viniendo de vez en cuando, sobre todo los viernes, a traer sus producciones. Donde saludaron que la sociedad haya respondido al llamado del gobierno, mientras los padres y tutores se muestran esperanzados en un feliz término del año escolar. Nosotros como papá, como tutor, como amigos de los centros educativos, principalmente este centro, estamos seguros de que vamos a tener un feliz término de este año escolar. El Ministerio de Educación de Inicio en la mañana de este martes a retorno gradual semipresencial de los estudiantes a las aulas en un acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader. El primer mandatario manifestó su satisfacción por la rapidez con que ha trabajado el Ministerio de Educación para intervenir cerca de 2.000 centros educativos para garantizar agua, servicio sanitario, energía eléctrica, pintura, materiales educativos, materiales de bioseguridad y todo lo necesario para este seguro regreso a clase. Y siguiendo con este tema, con la presencia de las autoridades de la provincia de Monte Plata, se inició de manera formal el retorno voluntario de estudiantes de los liceos técnicos del primer ciclo de básica y de sexto grado de secundaria a las aulas de manera semipresencial. Y ya hoy iniciamos lo que es la semipresencialidad en la provincia de Monte Plata. Tenemos la apertura de nuestros centros educativos en lo que es la parte de educación inicial y de primaria y también lo que es sexto de secundaria. Nos sentimos sumamente felices y alegres con este acto educativo, el cual calificamos de muy exitoso y nosotros entendemos que la educación en manos del ministro Roberto Fulcal con la orientación del presidente y las autoridades regionales que han mostrado su capacidad y su dominio del proceso están garantizados. El cual, la provincia de Monte Plata, es una de las provincias que tiene más escuelas que inician hoy este año escolar. Satisfecho de estar aquí en esta reapertura de clases, de volver a clases con los niños, garantizarles que en las escuelas va a haber agua para que ellos puedan lavarse la mano. Y es más que un placer estar aquí en esta reapertura. Ayer comenzó el retorno gradual y no obligatorio a los planteles escolares luego de un año de haber sido cerrados a raíz de la pandemia provocada por la aparición del coronavirus en el país. Con este paso se acerca cada vez más el retorno total de los alumnos a las aulas después de un proceso de educación a distancia. Y bueno, permanecemos en el tema porque con alegría y entusiasmo dieron inicio a las clases de manera semipresencial en el municipio de Cebicos de la provincia Sánchez Ramírez. José Manuel Rosario nos amplía la información. Con gran algarabía y entusiasmo quedó iniciada la docencia semipresencial en el municipio de Cebicos de la provincia Sánchez Ramírez. Tanto la gobernadora civil como autoridades educativas y de salud recibieron los estudiantes de regreso a clase ya de manera presencial y gradual. Exhortamos a nuestros niños que están aquí hoy presentes a estudiar, a fajarse. Sabíamos que lo teníamos las clases visualmente por la televisión, pero no es igual. Necesitábamos que nuevamente se retornara a clase y hoy esto es una muestra de todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para este retorno. Lo valoro de una forma positiva porque los niños necesitaban reunirse con los demás compañeros de agradecer de antemano al ministro por tan buen gestor. Hay que señalar que Cebicos es uno de los municipios con el índice más bajo de contagio del COVID-19 y es por eso que fue el único seleccionado en la provincia para que se ponga en marcha este piloto de clases presenciales. Bueno, para Cebico es una honra y para nosotros un placer que Cebico haya sido seleccionado dentro de los 48 municipios del país que van a iniciar con esta nueva modalidad. La comunidad cebicana y todos los actores del proceso nos sentimos contentos y notamos que el distrito educativo conjuntamente con la regional de educación. Bueno, creo que es buena el inicio, el retorno a la semipresencialidad, ya que nuestros alumnos van a adquirir mejores conocimientos. No es que no lo tengan a través del televisor y del seguimiento que los maestros le dan, pero lo veo positivo, que se inicie. Desde la provincia Sánchez Ramírez, para 4RD Noticias, José Manuel Rosario. Desde... Bueno, permanecemos en el tema educativo, donde cerca de 54 centros diseminados en los municipios de Villahermosa y Guaymate, en la provincia de La Romana, iniciaron ayer formalmente las clases semipresenciales. El acto inaugural del regreso a clases en el distrito educativo 0511, correspondiente al municipio de Villahermosa, se llevó a cabo en la escuela básica Tomasa Ciprián, donde se hicieron los actos formales, como la entonación del himno nacional y el izamiento de la bandera. En la actividad estuvieron presentes las autoridades educativas de esa provincia. Cabe destacar que estos centros, el Tomasa Ciprián en Villahermosa, como la escuela básica profesora Ramona Cotes Morales en Guaymate, donde se realizaron los actos oficiales, fueron sometidos durante la semana pasada a un riguroso proceso de reparación y remozamiento de prevención del COVID-19, establecido por las autoridades. En la provincia de Pedernales inició también la docencia de manera semipresencial. Nati Vallejo nos tiene los detalles desde esa provincia del sur lejano. La mañana de este martes 6 de abril, el director del distrito 0101, Nelson Pimentel Santana, dio apertura al acto de retorno a clases de manera gradual que dispuso el Ministerio de Educación. Con la alegría de los estudiantes y el entusiasmo de los maestros, inició el retorno a las aulas en la Escuela Primaria Hernando Gorjón, Provincia Pedernales. Hasta el momento, con solo 68 firmas de padres que dieron el consentimiento para que sus hijos regresen a la escuela. Sin embargo, Wilton Félix, director de la Escuela Primaria Hernando Gorjón, pidió a los padres ser responsables y puntuales al momento de llevar y retirar a sus hijos del centro educativo, ya que es un compromiso de todos cumplir con los requisitos establecidos para evitar la posible propagación del COVID-19. El centro educativo impartirá docencia de 8.45 de la mañana a 11.45 y de 1.00 de la tarde a 3.45 en los niveles inicial, primero, segundo y tercero. Cabe destacar que en la provincia de Pedernales se escogió el municipio de Oviedo y el municipio Cabecera por ser los lugares que hasta el momento reúnen las condiciones para llevar a cabo este plan piloto. Para 4RD Noticias Regionales, Nati Vallejo. En otra información, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, informó que se continuará realizando la entrega de las canastas básicas complementarias de alimentación escolar con sus componentes crudos para cumplir con el protocolo establecido por el Ministerio de Educación para el regreso a las aulas de manera gradual iniciado ayer. Manifestó que se entregarán los alimentos a los estudiantes que se reintegren a las aulas, así como también a aquellos que continúen recibiendo docencia desde las casas. Estaremos cumpliendo con todos los protocolos y requisitos en cuanto a la salud se refiere, alimentos inocuos, pero además cumpliendo con las manitas limpias, hablan equipos del Ministerio de Educación, de Salud y de INAVIE cumpliendo para que todos estos requisitos puedan ser llevados a cabo con toda rigurosidad. Informó que la dinámica de alimentos crudos no cambiará hasta tanto hayan condiciones favorables que no pongan en riesgo la salud de los estudiantes. Y continuando con un lamentable hecho, un choque entre una yipeta y un minibus del transporte público dejó un saldo de ocho personas heridas, entre ellas un menor de edad en un hecho ocurrido la mañana de ayer martes en el kilómetro 7 de la carretera Sabana de la Mar-Miches. En el accidente no se reportaron fallecidos y de acuerdo a la información suministrada por la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, el choque se produjo entre una yipeta Land Cruiser color blanco y un minibus del Sindicato de Transporte Público de la ruta Sabana de la Mar-Miches. Entre los heridos están Paola Carolina Muñoz, de 33 años, quien presuntamente presenta trauma craneal leve con pérdida del conocimiento, Rosa de la Cruz, de 64 años, quien presenta heridas en el labio superior y Maritza Calderón, de 37 años, que presenta trauma craneal leve y del tórax. Hacemos una breve pausa y en breve continuamos con más información en 4R de Noticias Regionales. Haciendo historia, en eso es que estamos, ven dame tu mano por nuestro país. Haciendo historia, contigo contamos, ven dame tu mano por nuestro país. Haciendo historia, en eso es que estamos, ven dame tu mano por nuestro país. Un país que respeto y respeta, con justicia y buena educación. Un país en el que se progresa, con trabajo, salud e inclusión. Un país donde tengo mi casa, un trabajo que paga mejor, son de mis hijos que están seguros. El futuro sea mucho mejor. Haciendo historia, en eso es que estamos, ven dame tu mano por nuestro país. Haciendo historia, hermana y hermano, ven dame tu mano por nuestro país. Estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando. Para el vuelo, estamos cambiando, ven dame tu mano. Estamos cambiando, por nuestro país. Por un país, por nuestro país. Gracias por mantener la sintonía. Soy Johanna Duberget. Continuamos con más información en 4R de Noticias Regionales. La potente crecida del río Bajabonico por las intensas lluvias destruyó un puente Badén que ha dejado incomunicadas a varias localidades pertenecientes a los municipios de Inver y Altamira. El viaducto afectado por las riadas se encuentra en la sección Zaballo en Inver, por lo que desde el pasado domingo en la tarde no se puede cruzar hacia las comunidades La Piragua Arriba, Angostura, La Piragua Abajo, Boca de Cabía, Los Félix y Bajabonico Arriba. Varios reportes indican que ha sido muy intensa la crecida del río Bajabonico, situación que ha impedido el paso y solo ciudadanos intrépidos se aventuran a transitar a pie un puente colgante construido rudimentariamente en el paraje Bellaco en la zona de Palmar Grande en Altamira. Seguimos con las informaciones y la Oficina Nacional de Meteorología informó que persistirá la ocurrencia de aguaceros debido a la presencia de un sistema frontal el cual está ubicado al nordeste del país y que está impactando principalmente en las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central. Las condiciones del tiempo están regidas bajo la influencia de la humedad y la inestabilidad dejada por el sistema frontal que nos estuvo afectando en días anteriores. Esto trae como consecuencia el arrastre de campo nuboso asociado a este ya debilitado sistema frontal el cual está generando precipitaciones débiles a moderadas siendo fuertes en ocasiones sobre gran parte de la geografía nacional. La ONAMED extendió la alerta y aviso meteorológico a 18 provincias ante posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones repentinas, así como deslizamientos de tierra. Las provincias bajo alerta son El Gran Santo Domingo, Valverde, San Pedro de Macorís, Dajabón, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, La Alta Gracia, La Vega, Monseñor Noel, Ato Mayor, San Cristóbal, Samaná, Sánchez Ramírez y Duarte. Mientras que las provincias bajo aviso son Santiago, Espaillat, Puerto Plata y Santiago Rodríguez. Cambiamos de tema. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que apoyados por efectivos de la Armada de la República Dominicana y bajo la coordinación del Ministerio Público decomisaron 217 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de un operativo en las costas de la provincia Azua. Los equipos tácticos de la DNCD y miembros de la Armada desplegaron un operativo aéreo, marítimo y terrestre en las costas del sur del país ante informes de inteligencia de que redes de narcotráfico intentarían introducir un cargamento a territorio dominicano. Las autoridades iniciaron el operativo de búsqueda y persecución la madrugada del pasado lunes y luego de varias horas de rastreo, próximo a Playa Blanca, se encontró en un manglar una embarcación de unos 19 pies de eslora, donde se decomisó la sustancia que se presume es cocaína. Otro hecho lamentable, la policía reportó el pasado lunes la muerte de un niño de dos años tras caer en un hoyo séptico en el municipio de Loma de Cabrera. El infante, hijo de Rosagna Beltré Valdés, de 22 años, falleció a causa de asfixia por sumersión, según diagnóstico del médico del servicio del hospital local Ramón A. Villalona, donde fue llevado sin signos vitales. El hecho ocurrió cuando la madre trabajaba fuera de la casa y dejó al niño bajo el cuidado de Ángela Valdés Contreras, abuela del infante, y al regresar notó su ausencia y tras intensa búsqueda lo encontraron dentro del hoyo séptico. Muy lamentable. Miembros de la Alcaldía de Santiago atraparon el pasado lunes de manera flagrante a tres personas arrojando basura en un terreno baldío, quienes inmediatamente fueron obligados a recoger los desechos vertidos en un área prohibida. A través de un video colgado en la cuenta oficial de Instagram de la Alcaldía de Santiago, se observa cómo fueron sorprendidos dos hombres y una mujer lanzando desperdicios en una zona prohibida en ese municipio. Los desaprehensivos fueron multados por el riesgo de contaminación que pudo provocar ese acto irresponsable. Según lo establecido en la ley 120-99 sobre desechos sólidos en lugares públicos, las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios de cualquier tipo del tamaño que fuere en los lugares públicos serán condenados a las penas de dos hasta diez días de prisión o multas de 500 a mil pesos o ambas penas a la vez. Bueno, y lamentándolo mucho, fallece la leyenda de la lucha libre dominicana Jack Veneno, quien contaba con miles de seguidores y simpatizantes en todas las provincias del país. Nuestro compañero Marcos Nibar nos ofrece más detalles de esta lamentable noticia. El palacio de los deportes lleno por completo, como si se quisiera reventar, y afuera se quedaron ruidos y ruidos de fanáticos. Rafael Antonio Sánchez Cárdenas, Jack Veneno, ídolo de multitudes, dominicano marca país por siempre, falleció la madrugada de este martes a causa de un cáncer de páncreas. Jack Veneno fue la principal figura de la lucha libre dominicana, considerada el deporte espectáculo, superhéroe de todas las generaciones, motivador de creencias y predilección por las peleas, responsable de grandes encuentros familiares, representante al máximo del orgullo nacional y el coraje de los hombres con pedos en el pecho. Su madre, Doña Tatica, quien no le gustaba la idea de que Veneno fuera luchador, también se convirtió en un ícono del espectáculo, prueba de que Jack era más que un luchador. Fue un aglutinador, una figura que supo aprovechar al máximo el estrellato y su connotación en la sociedad, que vertiginosamente trascendió el entretenimiento. Su cuerpo será cremado y sus cenizas serán lanzadas al mar Caribe, frente al Parque Eugenio María de Hostos, uno de sus grandes deseos en sus últimos años de vida. Tu nombre será leyenda y la bolita del mundo te quedará pequeña dentro del corazón de los dominicanos. Tu última pelea la ganó el cielo campeón, y mientras haya donde luchar y el pueblo quiera luchar, que luche Jack Veneno. Deportes, 4RD Noticias Regionales, Marcos Nibar. Las leyendas nunca mueren. Paz a su alma y gracias por tanto entretenimiento. Hasta una próxima entrega de 4RD Noticias Regionales. ¡Gracias! ¡Gracias!